No hay razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tú tienes las armas para ganarme Y son tus labios las blusas perfectas para entregarme Y solo con un beso me salvaste la vida Y hoy es ese amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si esa guerra me pide la vida yo a ti te la entrego Será una guerra con malas de amor y caricias de fuego Y demostraré que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca 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 Solo en tu boca